Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a este video regálanos un like para este video para que se pueda hacer viral o se haga tendencia y o tengamos más alcance de público si no te has suscrito a nuestro canal, te invitamos a que te suscribas y actives la campanita de notificación, traemos más las noticias Claudia Ortiz entra como diputada para la siguiente legislación, pero antes que todo leamos esto Andy Feller y Wendy Alfaro no ganaron los curules en la libertad el partido Oceán obtuvo 6 diputaciones mientras que la séptima fue para el partido Arena los candidatos a diputados del departamento de la libertad de nuestro tiempo y vamos, Andy Feller y Wendy Alfaro respectivamente no fueron electos por los ciudadanos en los comicios del 4 de febrero pasado según los resultados de escrutinio final del Tribunal Supremo Electoral de las 7 escurules que asigna dicha circuncisión 6 la ganaron las candidatos de nuevas ideas y la última de Arena, Francesco Lira y esta a la primera escala nacional Feller, presidente de nuestro tiempo y Alfaro competían por primera vez por una diputación durante todo el escrutinio final se quejaron de las supuestas irregularidades en las elecciones ambos afirmaron que según sus datos los salvadoreños les otorgaron hasta 3 diputaciones por cada uno de sus partidos y que el resultado era diferente si se debía a un supuesto fraude orquestado por el Tribunal Supremo Electoral y la Fiscalía el partido de Feller nuestro tiempo también perdió la elección presidencial con su candidato Luis Parada un accerenero y la Celia Medrano es funcionaria del FMLN y aquí pueden ver ustedes las actas de estos partidos que no lograron entrar o mejor dicho sus candidatos no lograron convencer al electorado en la libertad o sea que este si quedó como el perro sin las dos tortas ahora bien señores antes que todo quiero que escuchemos a este dato antes de poner lo que vamos a poner en la pantalla según los análisis acá con Nathan Vázquez y también las palabras de Claudio Ortiz y viendo por el momento los resultados del 83 del 80% de los escrutinios contados en San Salvador todo apunta a que Claudio Ortiz entrará como diputada del partido Vamos en la próxima elección y se posicionará o se posiciona como la segunda fuerza política en El Salvador pero antes veamos esto miren Malco Malco estas dos zonas que hacen falta que es norte y oeste que tanto más pueden sumar a lo que ya estamos viendo no o sea vaya cuando ya llevamos casi la mitad ya creo que ya se marca una tendencia de hecho bueno yo ya metí el voto en el exterior ya lo voy calculando ya tengo digamos la proyección de 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 14 14 1 y 1 a este momento 14 nuevas ideas 1 arena y 1 perdón 1 vamos y 1 arena en ese orden entonces este eso digamos que es difícil que por ejemplo Apopa Nejapa y luego lo del norte que sería Tonaca el Paisnal etcétera le cambien esto verdad o sea lo que va a pasar es la proporción se va a mantener creo yo perfecto según el orden que dice Malcom según el orden estamos viendo nuevas ideas este luego arena y luego vamos vale perfecto vale entonces Malcom y ahí voy a una última pregunta para que participe el doctor Carlos Acevedo quien por supuesto ha estado haciendo cálculos numéricos las matemáticas son exactas exactas y no y no y no nos van a dejar mentir eh Malcom que posibilidades tiene de que vamos pueda tener un diputado no o sea si en mi cálculo que yo he hecho el 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 diputado número 14 lo tiene lo está logrando vamos lo logra quiero ver con los lo que lleva ahorita que son 37 mil votos entra justo después del escaño 13 digamos de 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 y ahí y ahí ya sumando y ahí sí pero tu cálculo ya es sumando votos en el extranjero sí 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 ya sumamos yo yo ahí tengo mi diferencia con lo del voto en el extranjero hola si me voy en verdad por favor sí yo siento que en el voto en el extranjero ahí puede cambiarlo todo porque la mayoría de nuestros hermanos en el extranjero no creo que hayan apoyado a arena y ya vamos entonces ahí se puede meter digo yo el el curul de gana porque ahí sí yo ya siento que cambiarían las cosas y la el voto del extranjero es masivo es grandísimo ya de gana dice si de gana este ya mal con ya daba el número que son más de 200 mil verdad lo que pasa es que gana en todo el extranjero solo suma dos mil novecientos cuarenta votos en cambio vamos o sea vamos vamos tiene más suma bueno mil ochocientos veinte si gana si gana tiene más votos en el extranjero que vamos pero vamos tiene más en san salvador más votos que gana entiendo mil en san salvador gana y en cambio lleva treinta y siete mil o sea casi le triplica vaya entonces entonces señores gana ya aumentó su caudal de votos no son treinta y siete mil ya aumentó diez mil votos más según como se ven las cosas y no quiero ser mala este ave de mal agüero pero según viendo los datos claudio ortiz si entraría a la asamblea legislativa aunque no lo queramos verdad pero recuerden que los familiares de los pandilleros es el voto duro de claudio ortiz los familiares de los pandilleros y hagan cuenta y caso cuántos pandilleros hay en la cárcel setenta y cinco mil multiplique que cada uno tenga cuatro familiares por lo menos serían cuántos trescientos mil votos y dónde en qué departamento habían más pandilleros que en otros departamentos y no es y no es en la capital pues en san salvador en la capirucha donde había más pandilleros o sea el voto de la claudio ortiz viene siendo el voto de los familiares de los pandilleros que tienen la esperanza de que van a salir esos de ahí y como lo vuelvo a repetir no quiero hacer yo por mí que esa maestra quedara afuera porque no sirve para nada no ha hecho nada por nuestro pueblo como repito es lógico que estos votos se inclinen a ella ¿por qué? ¿quién era la que pasaba gritando libérenlo ya? no era arena bueno como también pero de otra forma de otra forma lo pedían pero era claudio ortiz y ella sabía que podía mover la voluntad de las madres de los pandilleros de los padres o de los tíos de los pandilleros la cosa que estamos escuchando no me parece algo sorprendente porque ya se ya se venía a venir ¿verdad? pero veamos las declaraciones de la claudio ortiz somos segunda fuerza política y si hacemos proyecciones que según los datos del tribunal supremo electoral nos complace decirles que vamos es la segunda fuerza política en San Salvador también decirles que a pesar de todas las irregularidades que hemos denunciado de todas las anomalías graves de incluso el cambio de reglas electorales que el oficialismo hizo a su favor vamos tiene su escaño en la asamblea legislativa también nos complace anunciar que a datos que teníamos hasta la tarde según el conteo del tribunal más de 35.000 personas nos dieron su confianza en el departamento de San Salvador además de los miles de votos que vamos recibió en la libertad en Santa Ana en San Vicente y en La Paz nuestros vigilantes han hecho una labor titánica nuestros vigilantes han hecho una labor valiente y comprometida defendiendo la voluntad popular aún con las intimidaciones que se ha recibido de parte de Nuevas Ideas este proyecto político que está centrado en la gente está recibiendo más apoyo este proyecto político que está centrado en dar un servicio al pueblo salvadoreño está avanzando y yo le quiero hacer un llamado a todas las personas todas las personas que se sientan representadas que se unan porque lo que se ha conquistado no se entrega señores así que estamos ahí somos segunda fuerza política y si hacemos proyecciones con esos 35 mil votos que eran hasta el 44% de las actas escrutadas en San Salvador si hacemos una proyección poder llegar a tener 50 mil 70 mil votos y la voluntad de más de 70 mil personas no se puede robar quitar una representación de esa magnitud sería un robo así que avanzamos vamos hasta en la asamblea legislativa y aquí estamos bueno fuimos a actualizar los datos de del tribunal supremo electoral y me voy a ir con ustedes nos vamos al departamento de San Salvador y efectivamente vamos aumentado si ustedes miran acá por los salvadoreños déjenme poner esto por acá si ustedes miran por acá efectivamente vamos es el partido más votado en la capital o sea que la maestra no está mintiendo vamos es la segunda fuerza política en El Salvador ahorita ya lleva 48 mil votos votos no 35 mil quiere decir que ha aumentado a 13 mil votos 13 mil votos ha aumentado la Claudia Ortiz vamos a ver cuánto sacó el partido vamos en Santa Ana en Santa Ana el partido vamos sacó 4 mil 4 mil 4 mil votos ¿verdad? 4 mil vamos a ver en San Vicente en San Vicente que donde llevo representación cuántos en San Vicente vamos sacó 787 digamos redondeando por ahí 6 mil 6 mil lo que es la paz y San Vicente 6 mil vamos a la paz la paz donde tuvo representación también vamos sacó 2 mil digamos 8 mil 8 mil más sacó 2 mil en la paz y en la libertad en la libertad digamos vamos sumando así al azar lleva 8 mil y en la libertad vamos sacó 16 mil 16 mil más 8 mil 24 mil 24 mil votos más a más más 48 estamos hablando en todo El Salvador 48 mil más 24 mil quiero ver serían 72 mil y todavía hace falta probablemente podría llegar a los 80 o 90 o 90 mil votos a nivel a nivel nacional la del partido vamos por el momento con los datos que estamos viendo acá si entraría al partido vamos verdad entraría con 48 mil votos si le agregamos digamos los 1800 votos que tiene en el exterior redondeando digamos que tiene 50 mil votos la Claudia Ortiz podría aumentar porque aquí podría aumentar el caudal de votos porque ahorita va como el 70% el 70% del escrutinio al finalizar ese 100% podría superar o llegar a 60 mil esta Maitra 60 mil votos para ella en la capital así que señores malas noticias la Claudia no se va con estos datos que ha arrojado el Tribunal Supremo Electoral como vuelvo a repetir estoy en el Tribunal Supremo Electoral les voy a mostrar les voy a mostrar acá déjenme ver acá miren para que vean que no es casaca me voy para acá me voy aquí donde dice escrutinio final acá me voy a la asamblea resultados disputados de la asamblea me voy a buscar San Salvador y me voy a ver todo todo ahí pueden ver ustedes el partido vamos se mantiene se posiciona en segundo lugar así que señores ni modo nos va a tocar votar masivamente para la otra la legislatura porque esta maestra no se va a ir aunque esto no representa un peligro para el país porque que ella entre no va a goler ni va a lleder o sea no va a tener voz en la asamblea ante 54 diputados del partido Nuevas Ideas y ella solo uno Arena 2 o sea no significa nada simplemente el ego y el ego de que no la lograron derrotar ese es el ego de ella que no la lograron derrotar y que ni modo que va a seguir dando guerra le guste o no nos guste dijo la maestra que ella va a seguir continuando dando guerra en las elecciones como ha dicho en la asamblea legislativa como repito por mi que esa maestra quedara afuera pero viendo la proyección miren aquí dice digamos que gana gana la diputación yo por mi parte le diría felicidades en la democracia pero aquí ha puesto déjame ver aquí ha puesto Laura Poca se ve y dice entonces digamos que gana la diputación yo por mi parte le diría felicidades en la democracia pero y usted diputado Ortiz va a seguir pidiendo la recalificación de voto o va a seguir pidiendo que se repitan las elecciones vaya ahí está vaya ella solo libérenlo ya con en el lema de campaña ahí están los familiares del SECO así que señores ni modo también aquí eh Betty Arana acaba de colocar el curul de Claudio Ortiz Marcela Villatoro ya es un hecho también para ella debemos respetar el derecho del votante así que señores la Claudio Ortiz entra entra como diputada no se va veamos las declaraciones del magistrado Guillermo Huelva después de este pequeño entuerto que tuvimos el 4 de febrero que no fue no fue intencional por el TCE sino que ustedes todos ustedes están conscientes de las razones por las cuales hemos llegado a esto pero gracias a Dios dicen todas las cosas mañana estaríamos dando ya a la población como queda integrada la asamblea legislativa ustedes están ahorita viendo en este en este espacio del gimnasio están viendo la tranquilidad con la que se está llevando a cabo este proceso y ese era el objetivo que este este proceso no se vaya a a a haber comprometido en situaciones que no son correctas para todo un pueblo hermano así es que ya llegamos el 50% del departamento de San Salvador San Salvador son 2.215 urnas y ahorita ya estamos cerca de las 900 o mil urnas ahorita me acaba de informar el director de la DOE que andan trayendo las últimas 300 cajas entonces ya teniendo eso acá creo que entreabora todo el día lo que falta el día la noche y tal vez por la mañana el domingo estamos terminando el ejecutivo magistrado ¿cuál es su opinión sobre las irregularidades que se señalaban ayer por la noche de miembros de la UMO de la policía y también que un observador de la BEA fue sacado de precisamente de Estado? Pues hasta ahorita yo no he visto denuncias acabo de leer una noticia que dice que la fiscalía no han presentado denuncias entonces yo creo irregularidades hijo lo entiendo porque usted está joven pero irregularidades hay en todo proceso electoral aquí y en toda América Latina ¿Se ha desarrollado con normalidad entonces? Yo siento que está con normalidad la normalidad fue el 4 de febrero cuando nos dejaron tiradas las juntas ERV a pleno escrutinio preliminar pero gracias a Dios ya estamos trabajando esto acá aquí está un señor que viene de la diáspora de los hermanos salvadoreños en el exterior y creo que el haber podido llegar hasta allá donde ellos y darle la oportunidad de que formen parte de esta fiesta cívico electoral y que ellos tomen decisiones sobre quién va a gobernar y todo el voto nacional aquí yo creo que eso es satisfactorio duele duele bueno están las declaraciones del señor Guillermo Huelmo correspondiente a lo que han estado mencionando de las irregularidades pregunto como dijo ahora que Claudio Ortiz prácticamente ya está dentro de la asamblea ya no va a pedir que que las elecciones vuelvan a repetirse se ha quedado callada ya no ha pedido que se que se que se repitan las elecciones o que se recalifiquen los votos como ya sabe que ella ya ganó ya no le importa a los demás partidos pero para que vean ni modo señores no se pudo en esta legislatura va a tener vamos a tener que esperar otra legislatura para sacar a la Claudio Ortiz democráticamente pero como quiera no va a goler ni va a llenar ni va a tener incidencia en la política del salvador simplemente va a ser una más que la pasa criticando y oponiéndose a todos recuerde que los votos que tiene son los votos de los familiares de los pandilleros en la capirucha verdad así que déjenme su comentario correspondiente a esto yo sé que usted está cachimbado está enojado pero ni modo pueblo salvadoreño esta es la democracia y ni modo tuvo su voto la maestra y que le vamos a hacer así que déjenme su comentario recuerden que tengo mi segundo canal que se llama La Neta SB es de gratis es de choto no le cuesta nada búsqueme en mi segundo canal La Neta SB ahí hacemos en vivo y hemos hecho tres en vivo así que no te lo puedes perder búscame en mi segundo canal La Neta SB nos vemos en otro video y salud lulu ¡Gracias! 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 ¡Gracias!